Golpe bajo de Guido a la América. Además, por esto Zidane quiere a Raúl Jiménez y últimas noticias del regreso de la Liga MX. Aunque el mediocampista argentino Guido Rodríguez se fue a Europa, ya como un ídolo de la afición azul crema tras su destacado paso con el América, en los últimos días Guido le dio un tremendo golpe bajo a su ex club en una entrevista que concedió, algo que nadie se esperaba que hiciera, pues prácticamente fue el equipo que lo impulsó al viejo continente, por lo que mejor no te despegues de la gambeta a México, que ya te contamos todos los detalles de estas y otras noticias relevantes del fútbol azteca. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Pese a que el volante argentino Guido Rodríguez, hoy jugador del Real Betis de España, dejó a la América como un referente del club, en los últimos días Guido dijo en entrevista con Ataque Futbolero que al término de su etapa en el fútbol de Europa le gustaría volver al circuito argentino, sin mencionar en algún momento a la América, con quien se consagró campeón de liga y posteriormente emigró a Europa. Declaraciones que podrían considerarse como un golpe bajo al americanismo, ya que en el club de Coapa dejó grandes actuaciones por las que hoy en día, aún algunos aficionados lo echan de menos. Y parece que así seguirán siendo, pues Guido ya tiene otros planes en su carrera. Después de alcanzar una madurez y estabilidad futbolística con el Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra, Raúl Jiménez sería el delantero elegido para reforzar a nada más y nada menos que al Real Madrid. Y es que de acuerdo a información del portal Don Balón, el entrenador francés Zinedine Zidane ya habría pedido el fichaje del mexicano para el próximo mercado de verano por una razón muy específica. Y esta es que le considera un atacante de área natural, capaz de poder acompañar a Karim Benzema en el frente ofensivo de los merengues. Además, de acuerdo al diario AS, el Madrid ya estaría moviendo sus fichas para acomodar fuera del plantel a Mariano Díaz y a Luka Jovic, quienes no han logrado explotar como se esperaba y crearían espacio para la llegada de Jiménez. ¿Qué tal? Habrá que esperar para saber si este caso avanza o queda en mera especulación. Pero ustedes tranquilos, que de informárselos nos encargamos nosotros. Pero quien no le cierra las puertas a un posible regreso a la América es el actual jugador del Pachuca e ídolo azul crema Rubén Zambuesa. Pues recientemente, en una plática con la agencia EFE, el volante argentino confesó que su etapa más linda como futbolista fue la que vivió en la América. Palabras que se suman a sus anteriores declaraciones sobre que le gustaría retirarse como futbolista profesional con las águilas. Y como que ya son muchos guiños, ¿no creen? Pero díganme, ¿a ustedes les gustaría volver a ver a Rubén vestido de azul crema? Pese a que en Guadalajara ya se habían tomado medidas de prevención para combatir la propagación del COVID-19 de acuerdo al diario ASS, las chivas que tenían contemplado volver a los entrenamientos el lunes 23 de marzo, dieron a conocer un día antes que suspendían los entrenamientos grupales hasta nuevo aviso, por lo que los futbolistas tendrán que permanecer en sus casas siguiendo los planes de trabajo particulares facilitados por el club, en espera de nuevas instrucciones sanitarias por parte de las autoridades gubernamentales. Por último, de acuerdo al periódico Récord y previo a la junta programada para este martes entre los representantes de la Liga MX para definir el futuro del clausura 2020 tras el parón a causa del coronavirus, en caso de que se reanuden las competencias en mayo, el reajuste del calendario se llevaría a cabo con la integración de jornadas dobles, con el objetivo de que el torneo finalice en los últimos días de junio, algo que podría afectar a las vacaciones de los equipos. Sin mencionar que los planteles que participan en Copa MX o Conca Champions podrían tener una saturación de partidos, por lo que el panorama luce un tanto complicado, pero eso sí, primero está la salud, por lo que mejor hay que esperar. ¿No creen gambeteros?